Bueno, en este video les voy a mostrar como hacer una flor con cebolla, para eso vamos a necesitar un bisturí, un palillo, puede ser una cebolla entera o la mitad de una cebolla, pedacitos de apio, pueden ser apio, zanahoria o tomate. Vamos a empezar quitándole la primera parte de la cebolla para que se nos haga más fácil cortar. Después, en cualquiera de los lados, vamos a clavar un palillo, no tan por punto. Ahora, comenzaremos marcando los pétalos, pueden ser dos pétalos o cuatro, hay que tratar de no tocar el palillo, porque se pueden cortar los pétalos y ya no puede salir. Bueno, yo empezaré marcando dos, ahora del otro lado, hay que tratar de clavar bien el bisturí, después alzamos el palillo y si salen dos o tres, los que sean, movemos los pétalos. Este fue el ejemplo de dos pétalos, ahora les mostraré como hacerlo de cuatro. clavamos el palillo y hacemos lo mismo, pero ahora hay que tratar de hacerlos un poco más grande. Arriba. que se unan los pétalos. después, lo que haremos es lo mismo, alzar para que salgan los pétalos. Pueden ser así, en ocasiones va a estar muy grueso, pero solo hay que girarlos y acomodarlos. los pétalos. Ahora, el apio lo voy a ocupar para el centro, podemos ponerlos hacia arriba, los pétalos, para que el apio no quede muy al fondo. lo grabamos en medio, y acomodamos. giramos para que se vean los pétalos. giramos para que se vean los pétalos. giramos para que se vean los pétalos. y tenemos lista nuestra flor. giramos para que se vean los cilindros, Gracias.